hola de nuevo queridos amigos aquí le habla su fiel amigo pacman hoy día amigos quiero contarles sobre cómo podemos obtener dichoso dinero para poder comprar lo que llamamos a través de play stories entonces si ustedes no cuentan con tarjeta ni nada por el estilo para que podamos conseguir lo que son las correspondientes porque monedas les recomiendo una aplicación voy a meterme en lo que es porque mongo aunque no está habilitado ni nada por el estilo y referente a lo que vamos a realizar como vamos a poder comprar los podemos entonces cuál va a ser el sistema en el que vamos a trabajar para poder hacerlo primero vamos a realizar la tienda de pokemon go nos vamos aquí vamos a la tienda entonces como lo hacemos y poder tener porque monedas y de esta forma poder conseguir más incidencia para poder capturar más pokemon bueno una vez que me abra la tienda que lo cual no sé si lo hago por ahí está ven no tenemos pokemon entonces cuál va a ser el sistema que nosotros vamos a utilizar para poder comprar las pokemon edas si ustedes se fijan tenemos pokemon edas por acá en chile por el precio que aparece hay gift card por ejemplo vamos a poner aquí las pokemon edas hay gift card gratis con las cuales se puede comprar las pokemon edas y esto como lo hacemos a través de play store vamos a revisar no sé qué pasó aunque la primera vez que intento hacer esto veamos qué sucede bueno en fin va a aparecer el cuadro de diálogo de lo que es play store con las compras integradas y sale un valor de 6900 pesos damos clic en el número del precio y nos aparece estas formas de pago y abajo de forma de pago parece canjear esta opción te permite canjear tarjetas de google play de forma gratuita ingresando sólo el código de la tarjeta que tú vas a obtener entonces cómo lo vamos a hacer para poder obtener una tarjeta de lo que sea para poder crecer el código de la tarjeta súper sencillo vamos a bajar la página y lo vamos a hacer de la siguiente forma este abajo vamos a cerrarla para que no ya aquí está la aplicación se llama a hablar no es una aplicación donde tú descargas aplicaciones y puedes obtener nada que con los nanas tú puedes obtener de regalo son de regalo lo que puedes obtener entonces vamos aquí ven hay tarjetas de google play 650 mil nanas y 160 mil nanas con estas tarjetas al canjearlas poner el nombre en la cuenta y enviamos tu medir en 48 horas y recibes lo que vendría siendo una gif card de 10 dólares equivalente aproximadamente a los 6.900 pesos que costaría comprar las pokemon o como quieran hacerlo bueno para eso tienen que registrarse y les van a dar nada y otra forma de ganar nada que lo ideal que podamos hacerlo es compartiendo te dan un código que es tu código que aquí dice comparte tu código con un amigo obtendrás 2.500 nada cada vez que un nuevo amigo escriba tu código tu amigo también obtendrá 2.500 nada pasa la idea es que a través de este vídeo podamos todos dejar los códigos a través de los comentarios que me digan cuál es y nosotros mismos nos vamos ingresando el código de cada uno para poder conseguir nanas entre todos entonces si ganamos todos de la misma forma y vamos a poder tener tarjetas de regalo para poder comprar pokemonedas en lo que sería pokemon go y para lo que quieran utilizarlo en todo lo que sean las compras de play story bueno amigos hasta aquí este vídeo quiero agradecerle a todos por seguir viéndolo y espero que les sirva esta información y así de esta manera podremos todos tener pokemonedas gratis esa es la idea para poder comprar un incienso o quizá otro incubador o quizá más accesorios que aparezcan en la boqueteando así que no olviden darle like compartir y sigan viendo mis vídeos agradecidos y nos volvemos a ver a la próxima